No sabía que estaba iniciándole, cuando cuelga me dice ¿Por qué mentiste y dijiste que tenías un contrato conmigo? Te vas mañana, porque ya empieza el programa la próxima semana. Digo, Mayer, es que he estado ensayando dos meses en México para ganar dinero y apenas empiezo a ganar dinero y no voy a encerrarme en un reality. Y me dice, vete, Latina. Y ese Mayer, ahora que estuvo en la casa de los famosos, lo estuve viendo, yo le decía a mi familia, es el cuate de todos los que estaban ahí, el más inteligente. Porque es buen empresario, como jefe es un líder, siempre. Tiene su carácter y su forma de ser que no a todos les gusta. No te quería ir, de hecho, ¿no?, al principio. Él no me quería a mí, porque decía que cuando pidió la oportunidad me dijo, ¿y quién eres? Le digo, soy un luchador. Y me decía, ¿eres exótico o qué? Le digo, no, no. Exótico está Pimpinela, Ruy Reina, pero yo no soy el exótico.